toque el piano quiere a sus hermanos y prepara su camino como diseñadora así es manuela la hija de alejandro sanz que tiene 20 años la joven es fruto del primer matrimonio del cantante que le dedicó una de las canciones más bonitas de su repertorio el 28 de julio del año 2020 alejandro sanz brindó con su hija mayor manuela sánchez michel por su cumpleaños 20 ella fruto del primer matrimonio de él con la modelo ya y de michel nací en madrid en el año 2001 la niña de sus ojos a ella le dedicaba a una de las canciones más bonitas de su repertorio apenas tres meses después de su nacimiento llamada y sólo se me ocurre amarte que estrenaba en un mtv on plug it que el artista grabaría el 2 de octubre del año 2001 y que sería un éxito rotundo manuel ha vivido alejada de los medios durante todos estos años y desde que sus padres se separaron en 2005 llevaban casados desde el 30 de diciembre del 98 fijaba su residencia en méxico junto a su madre tras la disolución del matrimonio el madrileño y la azteca ha mantenido una estupenda relación por el bien de su hija en común pese a la distancia alejandro y manuela están muy unidos y es que como el cantante ha confesado desde que nació su hija se hizo la promesa de no estar más de tres semanas sin verse y parece que lo ha cumplido porque padre hija se quiere mucho y se ven cada tres semanas máximo un mes pero como es la hija mayor de uno de los artistas de más éxito en el pop en español en todo el mundo especialmente en américa latina alejandro sanz si quieres saber más de cómo vive la hija mayor de alejandro sanz te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se los olvide suscribirse compartir y darle like y gracias en el año 2019 manuela vivió un momento muy importante en su vida su graduación la joven concluye así sus estudios de secundaria en el instituto tomás jefferson de guadalajara en méxico la primogénita del cantante ha finalizado esta etapa estudiantil para darle la bienvenida a otra la universitaria aunque aún se desconoce qué camino escogerá la graduación de manuela tenía lugar en el teatro pático y su madre mostraba orgullosa varias fotos de su hija con la toga puesta junto a su marido rafa márquez y el resto de familia materna por motivos profesionales alejandro no pudo estar presente ese día ya que tenía un concierto pero sí que estuvo pocos días más tarde en el baile de graduación de su hija donde nos dejó disfrutar de un vídeo precioso en el que se les podía ver bailar abrazados mostrando el amor que se profesa mutuamente de padre e hija si hay algo que alejandro sanz siempre ha intentado es que todos sus hijos se vean todo lo que puedan pese a ser de madres diferentes y vivir en países distintos manuel es la mayor de los hijos de alejandro sanz y pese a que ella vive en méxico con su madre quiere mucho al resto de sus hermanos pequeños que le siguen como alexander de 16 años fruto de una relación extra matrimonial del cantante con la diseñadora valeria ribera cuando aún estaba casado con jade y cuyo nombre saltó a luz en el año 2006 de una manera no muy grata todo se dio conflictivamente debido a que le exigieron dinero a cambio de no revelar que tenía un hijo oculto alejandro sanz por parte de un matrimonio que había trabajado para él alexander apasionado de la música como su padre y concertista de jazz le acompañó en su tour la gira como un miembro más de una banda tocando el trombón le sigue alexander dylan que tiene nueve años alma de seis son los peques los pequeñines de la casa y fruto del matrimonio de alejandro con raquel perera de la que anunciaba su separación en el año 2018 o un poco antes y manuela les visita en miami a sus hermanos siempre que sus estudios se lo permiten de ello en sus redes sociales los podemos ver reunidos celebrando el cumpleaños de los niños en la casa de sanz en miami en una espectacular fiesta con parque de atracción y todo además manuela tiene otro hermano leonardo el más pequeño hijo de jay di michel y su marido el futbolista rafa márquez con el que la modelo contraía matrimonio en manzanillo colima en 2011 cuatro años después de su separación del artista español la modelo presume en sus redes sociales de la buena sintonía que hay entre los hermanos y de como manuela juega y le enseña a tocar el piano a sus hermanitos más pequeños manuela es una joven interesada y como no por las redes sociales aunque su perfil en instagram es privado también se ha visto que manuela es una gran aficionada a la moda y que le encanta posar como toda una influencer tanto sola como junto a sus amigas de toda la vida junto a su madre la hemos visto en la semana de la moda interesándose por las tendencias propias de méxico de hecho hace poco empezó a poner a prueba su creatividad cogiendo aguja e hilo y creando y creando una colección de bolsos gracias a su red hemos descubierto que manuela ha vivido ya su primer amor adolescente con un joven de la ciudad de méxico con el que posa cariñosamente en algunas de las instantáneas además de ser una buenísima estudiante manuela también es una gran deportista y junto a su madre practica distintos deportes otra de las pasiones que tiene es viajar y ha podido visitar lugares tan increíbles como moscú o china en sus tiempos libres pese a que algunos casos sucede eso de en casa del herrero cuchara de palo no es así en la familia alejandro sanz desde bien pequeñita manuela ha vivido el mundo de la música desde dentro y su padre le ha inculcado ese amor prácticamente desde que nació manuela toca el piano a la perfección y cuando tenía 14 la vimos hacer sus pinitos como cantante al lado de su padre en un concierto que sanz yo en guadalajara en el que sacó a su hija al escenario para que cantara con él un zombi a la interperie un aplauso para esta nueva cantante que se ha estrenado aquí en guadalajara manuela sánchez michel es mi hija diría alejandro sanz presumí entonces un orgullo alejandro al que se le cae la baba cuando habla de su hija la joven además es fan de su padre y cuya música se pone de fondo para estudiar apasionada del flamenco y le encanta la música de camarón y paco de lucia el que fuera uno de los guitarristas más famosos de todos los tiempos e íntimo amigo de sanz aunque todavía no sabemos a qué quiere dedicarse manuela lo cierto es que también le encanta el arte a acudir a exposiciones de pintura y pintar ella sus propios cuadros otra de las pasiones que parece haber heredado de su padre que hasta ha llegado a exponer sus obras de arte contemporáneo en nueva york y así se la pasa a manuela la hija de alejandro sanz el artista e intérprete de corazón partido y que siempre le dice a él papá no se puede usar plástico comentó algún día alejandro sanz con sonrisas en un programa y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se se olvide suscribirse compartir y darle like y gracias